Estás al mundo Estás al mundo Estás al mundo Suerte, cuídate mucho Con todo Dale perro Suerte No necesitas suerte, pará Pensá que desde chiquito me vengo preparando para esto Y hoy día a día me rompo el lomo para que me respeten Tanto el público como mis compañeros Y sin embargo no lo consigo Porque lucha tras lucha vengo tropezando Y yo sé Que vivo en las luchas Y yo sé que la gente ve Que tengo potencial para esto Y sin embargo me siguen viendo como el holandés fiestero El mujeriego, el que hace Y nada más Por eso Estoy harto Y les quiero demostrar lo que realmente Puede hacer Bancila Me animé y hablé con las autoridades De lucha extrema Para que me den un buen desafío Para que me den un buen desafío Y lo hicieron Me escatimaron Me van a poner Muy a prueba En explosión extrema En explosión extrema me voy a enfrentar A la bestia maurí Al invicto cubano Pero quédense tranquilos que yo sé Que Bancilas Que Bancilas no los va a decepcionar por nada Que vengo ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal!